Lo que le decimos al ayuntamiento es que ponga a disposición un local en las mejores condiciones... ...donde incluso una persona pueda acceder y maniobrar con una silla de ruedas, básicamente. Tiene instalaciones que el Partido Popular les dejó a este nuevo ayuntamiento de Podemos... ...y que hace dejación de funciones. Y pongo el centro de Hermanas Mirabal como ejemplo, pongo como ejemplo también... ...los bajos de telegrafía sin hilo, pongo también por ejemplo el edificio de Horas Reyes... ...que actualmente está en desuso. ¡Gracias!